Abuelos, abuelos, gocemos. Hoy estamos de fiesta. Grisas y alegrías, ese será nuestro lema. De distintos lugares se unen en nosotros, compartiendo momentos que perdurarán en el recuerdo. San Cabo los recibe con toda cordialidad, uniendo nuestros corazones para crear una nueva amistad que el cariño sincero le hará presentar. Gracias por brindarnos vuestra amistad, que el Club de Abuelos San Cabrino la sabe apreciar. Cuando las luces se apaguen, cuando retomen la vida normal, nos sentiremos dichosos por tanta felicidad.